Salmo 121 Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado, como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal, y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir. Ahora y para siempre. El Señor te protege al entrar y al salir. El Señor te protege al entrar y al salir. El Señor te protege alameda. CC por Antarctica Films Argentina